Así es, ha sido confirmado por parte de la Presidencia del Poder Judicial que en las últimas horas ha sido recibida una nueva solicitud de extradición enviada por Estados Unidos a través de los canales diplomáticos correspondientes dirigida hacia una persona vinculada a actividades de narcotráfico de acuerdo a la información que ha sido formulada. Es así que en los próximos días se estaría convocando a un pleno de magistrados y magistradas de Corte Suprema de Justicia a fin de que entre otros puntos de agenda sea conocido este expediente y designado al magistrado o magistrada que estaría conociendo y desarrollando el procedimiento de extradición que corresponde en sus primeras diligencias. En otro orden de ideas, igualmente ha sido confirmado que el día de mañana que estaba programada la audiencia de declaración de imputado en el caso conocido como Hermes en el cual se acusa a 11 ciudadanos y ciudadanas hondureñas la misma ha sido suspendida a petición del Ministerio Público para una fecha que posteriormente se estaría analizando. Se ha argumentado algunas situaciones relacionadas a la salud de alguno de los agentes de tribunales. Es así que entonces queda suspendida esta audiencia de declaración de imputado y en los próximos días se estaría confirmando una vez que se reciban las certificaciones médicas correspondientes cuando sería la fecha en que nuevamente estaría siendo programada esta audiencia de declaración de imputado.